Ya se firmó el acuerdo entre la AFA y el gobierno, fue pasada a las 6 de la tarde para la televisación en forma directa y gratuita de los partidos de fútbol. La presidenta Cristina Fernández señaló que no se busca un negocio, sino la promoción del deporte. Que solamente el que pueda pagar, pueda mirar un partido de fútbol. Que además, te secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual. Como te secuestran la palabra, o te secuestran las imágenes. Como antes secuestraron y desaparecieron a 30.000 argentinos. Yo no quiero una sociedad más de secuestros. También aclaró la presidenta de la Nación, el propio Julio Grondona, que ahora el fútbol será para todos. A través de la televisión abierta, en principio Canal 7. Habrá que ver si más adelante se suman otros canales, pero en principio esta fecha la va a televisar íntegramente ese canal. Y habló de un fútbol como negocio que no necesita ser subsidiado por el gobierno y que esto va a rendir sus frutos. Son 600 millones de pesos por año. Todos sabemos que esta oportunidad será irrepetible, que no la podemos dejar pasar. Como siempre, vamos a cumplir con nuestros compromisos. Vamos a honrar nuestras deudas y vamos a marcar la raya hacia un futuro lleno de esperanza y de prosperidad. Vuelve el fútbol, pasamos en limpio entonces. Gimnasio Grima de La Plata con Godoy Cruz este viernes a las 19. Independiente Newbels a las 21. También el viernes son los dos adelantos de ese día. El sábado habrá cuatro partidos. San Lorenzo con Atlético Tucumán, Chacarita con Tigre, Arsenal con Estudiantes de La Plata. Y además, por supuesto, Rosario Central con Racing. Ya el domingo, otros cuatro. Huracán Lanús a las 14. Y completamos con Boca Argentino Juniors a las 4 de la tarde. Banfield River a las 6. Y Colón Vélez a las 8.